Hace unos días nos llegaba la noticia de que los talibanes han prohibido a las mujeres cantar, leer poesía, leer en voz alta. Por eso me gustaría que esta lectura en voz alta fuera como una suerte de humilde homenaje a todas esas mujeres y aliados que siguen luchando por su libertad, por nuestra libertad. El texto que voy a leer es de Fulgencia Libertaria y se titula Esas bocas. Más de cinco millones de bocas hablan por la mía o por mis dedos. Esas bocas que sin quererlo han probado la guerra, traen un gusto amargo. Como a lodo, como a plomo y como a esperma. Ese gusto llega a mi cerebro por mis fosas nasales y luego baja en picada hasta mis glándulas lagrimales. Me contengo, imagino, pobres mujeres, pobres niñas, pobres todas. Esas bocas llegan desplazadas a instalarse en las calles de las urbes. Pasan hambre y duelo. Duelo por esas palabras que nunca más serán pronunciadas por otras bocas. Aquellas que quedaron atrás, que no llegaron al frío asfalto de la urbe, que quedaron río abajo o tierra encima. Duelo por la niñez perdida a manos rudas tras un cerco. Duelo por aquellas raíces sembradas por sangre de antepasados. Duelo por aquella tierrita firme y acostumbrada. Esas bocas llevan consigo varias cuitas, una por cada duelo y una por cada sueño. Duelos y cuitas, hambres y cuitas, esas bocas.